Buenas noches amigos de La Data, soy María José Cisneros reportando desde el Parque Calderón. El día de hoy 7 de diciembre se inició las fiestas de navidad en la ciudad de Cuenca con la inauguración de la fiesta de las luces en la Plaza Santo Domingo. Más de 5.000 faroles fueron encendidos y muchos fieles católicos fueron allí en honor a la Virgen del Rosario, más conocida como la Morenica. Esta tradición se sigue haciendo desde el año 2008, gracias a la UDA y al municipio. ¿Qué opinas de esta fiesta de las luces? La verdad me parece una fiesta súper bonita, Cuenca se ve más bonita creo así con todas las decoraciones, me gustan, es súper lindo. ¿Es la primera vez que vienes? Sí, sí, es la primera vez que vengo y la verdad sí, me he quedado asombrada, justo estaba empezando a encender los faroles y nada, está, está muy bonito. Cuéntenos, ¿qué le pareció la fiesta de las luces? Verdaderamente me pareció muy bonita ya que pues soy extranjera y en Colombia no se hace como esta tradición, así como los farolitos tenían como figuras, como corazones, me pareció muy bonita. Siguiendo con el cronograma de actividades anunciado por el alcalde Cristian Zamora, el día de hoy también se hará la iluminación de la catedral por primera vez en la historia de Cuenca. El día de mañana también se iluminará la Solano a las 6 de la tarde. Por otro lado, el día sábado se hará la inauguración de la Bienal en la Plaza de Lotorongo. Y por último, el día domingo se encenderán las luces del árbol de Navidad más grande del Ecuador en la Plaza de Miraflores.